Ante la entrada en vigencia de la ley número 20.967 que regula el cobro de servicios de estacionamiento y que complementa la ley de protección de los derechos de los consumidores, el CERNAC resaltó los nuevos derechos que tendrán. Entre los aspectos más relevantes se destacan las nuevas estructuras de cobros por las que deberían optar las empresas que presten este servicio, decidiendo por una de las dos modalidades disponibles a la ley. De este modo, a partir de ahora los consumidores pagarán solo por el servicio efectivamente utilizado. Además, se establece si la empresa no toma las medidas de seguridad adecuadas y se producen hurtos, robos o daños, serán civilmente responsables de los perquisitos causados a los consumidores. La directora regional del CERNAC, Alejandra Miranda, enfatizó que esta normativa no obliga a las empresas a cobrar por los servicios de estacionamiento, sino que lo que hace es regularlo cuando los proveedores optan por ello. Es decir, pudieran existir empresas que no apliquen cobros como una forma de fidelizar a sus clientes, indicó la autoridad.